Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1. Además un vídeo muy especial porque no sólo voy a haceros pues la noticia de que Apple ya ha hecho oficial su evento, sino porque estaréis notando algo diferente en la imagen de este vídeo. Y es que no estoy grabando con la cámara, estoy grabando con el iPhone 7 Plus. Así que ya me diréis qué tal se ve. Ayer hizo una encuesta diciendo si os gustaría que de vez en cuando grabara vídeos de opinión, vídeos pues espontáneos grabados con la cámara del iPhone. Pues para darle un toque más apelero al canal, ¿no? Evidentemente también grabaré vídeos con la cámara. Esto será pues alguna sesión que podrían hacer en el futuro. Vamos a la noticia del día. La noticia del día porque ayer Apple hizo oficial su fecha de presentación del nuevo iPhone. El 12 de septiembre, martes, tal y como dijimos en un vídeo hace una semana. Bueno, ¿qué vamos a ver en este evento? Bueno, lo previsible, el iPhone Edition, el cual por cierto Tim Cook ya lleva en su bolsillo desde hace unos días tal y como os mostramos en la web. También es posible que lancen las versiones iPhone 7S que, bueno, en teoría por generación tocarían. Y también vendrán acompañados estos iPhone de un Apple Watch Series 3 que previsiblemente su mayor novedad va a ser la conexión o la conectividad CLT 4G que le hará más independiente del iPhone, pero manteniendo el mismo diseño, al menos eso son lo que dicen los últimos rubores. Un nuevo Apple TV que según el código de TVOS 11 parece ser que tendrá soporte para reproducción de vídeo en 4K, lo cual está bien, pero tampoco me parece un salto justificado para aquel que tenga ya un Apple TV de la generación anterior, como por ejemplo es mi caso. Y la incógnita será en ver si hay algo más. También es previsible que ahí anuncien la fecha de lanzamiento de iOS 11, macOS High Sierra, watchOS 4, tvOS 11, es decir, el resto de sistemas operativos de los cuales estamos viendo betas continuamente. Sin ir más lejos, ayer vimos la novena beta que tampoco trae novedades aparentes. En definitiva, chicos, todo esto el 12 de septiembre. La hora local del evento son las 10 de la mañana de San Francisco. En España serán las 7 de la tarde. En los próximos días, en nuestra página web, os pondremos un post para que sepáis la hora en vuestros diferentes países. Por supuesto, nosotros haremos nuestra cobertura habitual del evento, es decir, podréis seguirla a través de Twitter, página web y canal de YouTube. Haremos un streaming donde comentaremos, pues, con nuestros torrenos típicos que no faltan ningún año, pues todo lo que Apple vaya presentando. Y también nos veréis ahí arder de la emoción cuando veamos si el iPhone sale o no en la primera tanda de países aquí en España. Por mi parte, creo que no me dejo más. ¡Ah! Ojo, importante, va a celebrarse en el Apple Campus. Por fin va a abrir sus puertas. Va a ser en el teatro de Steve Jobs dentro del Apple Campus. Así que, sin duda, yo creo que va a ser muy emotivo porque ese evento va a significar mucho por lo que significó esa obra para Steve, el Apple Campus, y también porque justo conmemora los 10 años del iPhone. Así que, ojito, un evento muy emocionante que no os podéis perder y tenéis que seguirlo aquí con Apple 5x1. En fin, chicos, ya me diréis si os ha gustado la grabación de vídeo con el iPhone, ya me diréis también si os ha gustado este vídeo. Por mi parte, no mucho más, despedirme con un like si os ha gustado y nos vemos en un próximo vídeo aquí en Apple 5x1 porque ya lo sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.